Esta es muy fácil, la sabemos, mira No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na 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 Arriba, vamos Na 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 Y me paso el día molestándote Sabes una que te quiero hacer Me encanta verte, patarte y dejarte Yo que lo intentes, no puedes oír Déjame en un segundo de querer Y te mortifica que lo sepas bien Pero lo ves, te doy todo lo que sé Todo lo que soy Y ahora mira niña, su sangre Cantamos todos, no importa que llueva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños O donde es asunto a mí Si hay nieve o si suena Yo estoy cerca de Na 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 Y no tengo mucho que ofrecerte ¿Ves? Un par de canciones a cantarte bien Enfijarte la tinta primavera De amor, mis poemas pa' todo el mes He escucho los latidos de tu corazón Son pasos que se acercan más y más a mí El mundo gira como un maíz y bailo Son de tu vivir Y ahora mira niña, su sangre ¿Cómo se canta? No importa que Si estoy cerca La vida se convierte en un juego de niños O donde estás un cumplir Si hay nieve o si suena Si estoy cerca de ti Súbete a mi nave Pongamos rumbo a un mundo Que te haga sonreír No importa Quién lleva Si estoy cerca de ti Na 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 A ver, ¿cómo cantamos aquí? Venga, vamos Si hay nieve o si Si estoy cerca Na 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 A subirla A ver, ¿cómo cantamos tú? No importa que Lleva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños O donde estás un cumplir Si hay nieve o si suena Si estoy cerca de ti Súbete a mi nave Pongamos rumbo a un mundo Que te haga sonreír No importa que Lleva Si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños O donde estás un cumplir Si hay nieve o si suena Si estoy cerca de ti Na 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 No importa que llueva Si estoy cerca de ti Na 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 No importa que llueva No importa que llueva No importa que llueva Si hay nieve o si suena No importa que llueva No importa que llueva No importa que llueva